El automovilismo siempre ha sido la cuna de héroes y de leyendas, con logros inalcanzables como el de los hermanos Rodríguez o los gratos recuerdos de Héctor Alonso Rebaque, Moisés Olana y Adrián Fernández. Hoy, las nuevas generaciones como Checo Pérez y Esteban Gutiérrez han heredado el reconocimiento en las pistas alrededor del mundo. Pero el mejor piloto mexicano de nuestros tiempos, el corredor mexicano más ganador y exitoso dentro del automovilismo mundial, lleva por nombre Guillermo y por apellido Rojas. ¡Qué increíble! ¡Buena, Memo! ¡Buena, México! ¡Bueno, México! ¡Bueno, México! ¡Bueno, México! ¡Bueno, México! ¡Bueno, México! ¡Bueno, México! ¡Buena, México! ¡Bueno, México! Gracias por ver el video.